Estas actividades se realizaron para agricultores, industriales, estudiantes y público general con el objetivo de mostrar los diferentes productos y servicios de diversas empresas en el Colegio de Ingenieros Agrónomos Filial Brunca este viernes 22 de mayo. Bueno, esta es una actividad muy importante para el Colegio de Ingenieros Agrónomos porque se está realizando por iniciativa de la filial Brunca, la filial que tiene sede aquí en la ciudad de Pérez Celedón. Es una actividad que involucra en las actividades que quiere impulsar el colegio a agricultores, a industriales, a estudiantes, al público en general que le interesan nuestras actividades. En los stands había productos como frijoles, alimentos para animales, café, paneles solares y productos agroquímicos para el sector agrónomo forestal y ambiental. Bueno, ahora tenemos nosotros productos relacionados con la producción agropecuaria en general para alimentación de pollos, cerdos, ganado en general, también productos químicos para la actividad agrícola en general que por supuesto que es fundamental el manejo de todos estos productos, no solamente mostrar para la venta sino mostrar cómo es que se deben utilizar porque todos sabemos que el uso o el manejo que se da de ese producto puede ser la diferencia entre una alta o baja producción o una producción de baja o mala calidad. El objetivo es dar a conocer los diferentes productos a empresarios y los servicios que se ofrecen también en este sector. Bueno, el objetivo de esta jornada agropecuaria, forestal y ambiental es de abrir espacios para empresarios, para productores, para que muestren sus productos, sus bienes y servicios y luego también invitar a la población en general, no solamente, esto no es de colegas, esto es abierto a todo el público. Igualmente se presentaron charlas alusivas al ambiente, productos y diferentes servicios. Una de las charlas trataría el tema del bambú como protector de suelos. Luego hay seis charlas durante todo el día, que empiezan ahorita a las nueve de la mañana y terminan como a las cuatro de la tarde, en donde se les invita a todo el que quiera venirse a dar una vuelta a la charla que le interese o a darse una vueltita a ver los stands para que degusten, un café, prueben y vean lo que tenemos acá. Esto se preparó para toda la familia pues ofrecían un inflable para los niños y diferentes promociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!